Bien amigos, un saludo para todos. El día de hoy vamos a hacer un video explicativo muy sencillo sobre los order blocks, porque hemos visto obviamente muchísimos videos sobre order blocks. En YouTube hay demasiada información, pero muchísimas. Si tú pones ahí order blocks en YouTube, te van a aparecer una gran cantidad de contenidos. Y la realidad es que los order blocks sí son reales, sí existen, sí están ahí en el mercado, son zonas fuertes. Las vamos a aprender a identificar, pero hay una razón por la cual los order blocks la mayoría de las veces no funcionan. Y es lo que te voy a explicar el día de hoy en este video. Así que presta muchísima atención, porque quiero ser corto, pero muy preciso en lo que te voy a explicar. Entonces vamos a la pantalla aquí. Fíjate, el concepto de order block viene de una situación en la que normalmente, esta es la concepción básica que uno puede encontrar, de que el mercado hace un punto máximo y luego, cuando el precio es capaz de superar ese nivel, o sea, aquí tenemos una nueva estructura, un alto más alto que el anterior, generándome un quiebre de estructura alcista, pues básicamente podemos encontrar que cuando regresa, entonces nos vamos a encontrar aquí con un espacio que fue la zona de origen. Aquí se tuvo que haber ingresado dinero en alguna de estas zonas para que el precio fuera capaz de desplazarse hasta acá arriba y lograr hacer ese alto más alto, ese break of structure que es muy conocido, el break of structure, ¿sí? Boss. Sencillo. Entonces normalmente se marca que la última vela, muchas personas lo marcan así, marcan como que, ok, esta es la vela contraria, esto podría ser una vela de color rojo, antes del movimiento alcista. Entonces aquí vamos a pasar esta a una vela verde, y esto es lo que se conoce como el horta, de una manera muy, muy simple. Entonces lo que se busca, básicamente, es que el precio, esta vela que es roja, se coge completica con las mechas y con todo, hay personas que la agarran únicamente el cuerpo, hay personas que agarran únicamente la cola de la vela, ya es de gustos, lo importante es estar en una zona donde yo, por ejemplo, no soy ni de los unos ni de los otros, yo agarro la vela completa. Obviamente, esto tiene que tener algunas características, pero esto es lo básico, ya se las voy a explicar. Es que es lo que se busca, que cuando el precio empiece a retroceder, llegue aquí a esta zona de order block y que de aquí nosotros podamos colocar una posición en compra, obviamente el stop un poquito abajo de este nivel, y el profit por lo menos a buscar este máximo. Normalmente, yo recomiendo a todos mis estudiantes y las personas que me siguen, colocar relaciones riesgo-beneficio que vayan por encima de 3. En este caso, estoy arriesgando un stop loss, en este caso son 28 pips, y estoy tratando de buscar 96 pips. Si ven aquí hay 3.41 en relación riesgo-beneficio, si tengo más de 3 ahí, pues me compensa, es una buena inversión, estoy arriesgando, por cada dólar que estoy colocando en riesgo, estoy tratando de ganar 3.41 dólares, o sea que está muy bien. Este es el concepto básico, y obviamente funciona tanto para arriba como para abajo. Pero, ¿cuál es la situación que normalmente se presenta y posiblemente a ti te haya sucedido? El precio llega aquí, tú colocas tu entrada, perdón aquí, a ver, colocas tu entrada en este nivel, y finalmente el precio lo que termina siendo es activando tu entrada, dando una pequeña reacción, y luego se va hacia abajo, y terminas llevándote un stop loss, comiéndotelo completico. ¿Cómo nosotros vamos a poder mejorar esto? Pues mira, es muy sencillo. En un principio, tenemos que ver la base de lo que estamos capturando, que es el order block como tal. Olvidémonos ahorita de la entrada, ya se las voy a mostrar. Enfoquémonos en el order block como tal. Para mí un order block debe tener ciertas características que son muy simples. Hay personas que al order block también le llaman POI, que se llama Point of Interest. ¿Listo? Y se escribe más o menos, vamos a ver si lo tengo aquí grabado, POI. ¿Listo? POI, también lo podemos llamar order block. POI, ponemos aquí una flechita, order block, es order block, no es orden block, sino order block, bloque de órdenes. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona, para mí debe de tener varias características, no simplemente ser la vela anterior a un movimiento alcista, no. Debe de tener varias características y quiero que las anoten ahí. Porque, se las voy a mostrar de acá, de mi zona del computador, donde yo tengo acá mis imágenes. Y yo por aquí tengo, tengo, tengo las características de un order block. Por aquí está, por aquí debe estar, a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, o POI. Estas son las características, miren. La primera es que tome algún tipo de liquidez y ahí ya empiezan a surgir varias cosas. Bueno, ¿qué es la liquidez? La liquidez es el dinero que se encuentra en la parte de abajo o en la parte de arriba. En todos los mínimos y en todos los máximos va a haber liquidez. O sea, que el precio debe hacer una primera manipulación y luego ya dirigirse hacia el otro nivel. Debe de tener velas envolventes o mechas grandes. Ya voy a explicar eso. El momentum debe de estar presente. Velas grandes en el movimiento de inicio. Debe dejar imbalances, algún tipo de incentivo y debe de romper algún tipo de subestructura. Si quieren pausen aquí en el video, tómenle foto a estas características que para mí debe de tener un POI o un order block y ya los vamos a revisar. Entonces, fijémonos acá entonces. Lo primero y lo más importante es que el movimiento debe de ser continuo y debe de tener velas grandes. Eso significa que si, por ejemplo, nosotros tenemos una ruptura, no sé, una rupturita pequeñita, como que el precio va con unas velitas pequeñitas y ya luego supera, eso no es tan importante. Nosotros debemos de buscar que tenga velas grandes. Entre esas velas grandes, a mí me gusta que la siguiente vela o las dos siguientes velas sean bien grandes, bien enormes. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a saber que una vela es grande o no? Porque la puedo comparar contra las velas anteriores. Si ustedes ven este gráfico, pueden visualizar claramente que esta vela roja y estas velas de aquí son mucho más grandes que estas velas de acá. Pueden comparar que estas velas grandes son mucho más grandes que estas velas de acá. O sea, siempre compárenlas con lo que está sucediendo en el momento. Así de sencillo. Entonces, si nosotros vemos, a mí me gusta que tenga velas grandes. Luego podríamos revisar aquí que el precio tome algún tipo de liquidez. Pues miren, cuando el precio va a arrancar, normalmente debe de barrer con un espacio anterior, debe de barrer una zona anterior. Y me gusta mucho que esta vela, por lo menos, tenga algo más o menos así. Vamos a tratar de dibujarlo aquí, algo así. Obviamente aquí vienen los movimientos de bajada. Vamos a enfocarnos en esto. Y me gusta, y es una cuestión de gustos, que esta vela tenga una mecha, podríamos decir, un poquito más grande que su forma. Ojalá sea con una vela con intención alcista. Ojalá tenga mucha más potencia alcista. Y que haya tomado liquidez de una vela anterior o haya tomado liquidez de una zona anterior. Eso sería maravilloso. Entonces, si el precio viene, aquí tenemos un mínimo obviamente, este es el mínimo anterior, viene, lo manipula y después genera un movimiento al alza, ya esta vela tiene mucho más poder. Porque es una vela que ya manipuló y que desde ahí el precio se comenzó a mover hacia arriba. Entonces, eso es muy bonito porque significa que ya haber una manipulación, es poco probable que el precio regrese y nuevamente manipule este nivel. Es poco probable. Se puede dar, claro, total, como en todo, en el trading es probabilidad. Pero ya se baja la probabilidad de que nos manipule dos veces este nivel. Entonces, por ahí ya vamos bien. Ahora, me gusta que deje imbalances. Ustedes van a poder encontrar aquí en el canal muchos otros videos donde les explico que son imbalances, ineficiencias, fair value gap. Búsquenlo como quieran. Hay muchísima información, no solamente en mi canal, sino en internet, aquí en YouTube. Y los imbalances son los espacios que dejan las velas. Entonces, que cuando pase esto, el impulso sea tan fuerte, tan potente al alza, que básicamente nos deje un hueco entre una vela y la otra. Ahora, esto, que se considera imbalance, pues hombre, es maravilloso. Y aquí lo voy a poner como imbalance. El espacio entre una vela y la otra, quiere decir que aquí hubo solamente compradores y no hubo vendedores. O sea, no se alcanzó a balancear el precio. ¿Listo? Es que queden los imbalances es maravilloso. Porque el precio debería por lo menos regresar a llenar los imbalances. O sea que ya vamos completando la situación y acá las características. El momentum, velas grandes, velas potentes, imbalance. Listo, perfecto. Que rompa algo, una estructura, una zona de oferta, una zona de demanda. Algo tiene que estar quebrado. Si venimos y revisamos aquí, este máximo, cuando el precio viene, manipula y se mueve hacia arriba, pues hombre, se lleva este máximo de aquí. Las velas deben de cerrar por encima de este máximo, mostrándome que tiene una intención mucho más alcista. Maravilloso porque ya estamos teniendo mucho más datos. ¿Listo? Entonces ya ven que no es solamente, ah, la vela del color contrario, movimiento. No, ahí quiero un poquito más allá. Y fíjense esto. Normalmente el precio para poderse mover, para poderse desplazar de una manera mucho más brusca, de una manera más eficiente, miren lo que acaba de suceder. El precio para poder hacer este movimiento al alza, manipuló este mínimo y luego sí hizo el movimiento al alza. Entonces, si ya sabemos que hay una mayor probabilidad de que el precio reaccione en alguna zona, si primero toma una liquidez o manipula un mínimo anterior o manipula un máximo anterior, pues hombre, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Miren que aquí, si el precio regresara a este nivel y yo únicamente vengo y coloco aquí esta entrada, el stop loss acá bajito, el take profit acá arriba buscando el 3 a 1, ¿qué probabilidad hay de que el precio llegue hasta aquí y rebote de una? Baja, muy baja. ¿Por qué? Porque no ha tomado liquidez previa. Cada movimiento necesita esa inyección de dinero. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de buscar este concepto que se llama inducement. ¿Dónde estaba? Algún inducement, que es el incentivo, liquidez que esté intacta en el mercado y que no haya sido tocada. ¿Cómo lo van a buscar ustedes en un order block? Pues muy sencillo. El precio, y esto es una teoría muy vieja y se las estoy explicando aquí de una manera simple, es que si el precio llega a una zona de order block, llena el imbalance, llega a la zona de order block y no ha tomado ninguna liquidez previa, o sea, el precio por aquí no tenía ninguna liquidez para tomar, básicamente la liquidez que va a tomar va a ser la del order block. O sea, que el precio va a venir, va a manipular el order block y luego posiblemente sigue continuidad. Y ahí es donde muchas personas me dicen, Andrés, es que yo marqué el order block, el precio llegó hasta ahí, justo me sacó en el stop loss y luego sí se fue hacia el otro lado. Entonces, es porque no tiene liquidez previa. Entonces, ¿qué debemos de hacer para mejorar esta situación? Muy simple. Tratar de buscar patrones de comportamiento donde el precio haya llegado muy cerca a un imbalance, se haya intentado ir hacia arriba. Esa es la mejor opción. ¿Por qué? Porque cuando el precio llega hasta aquí, miren, lo voy a tratar de dibujar. Cuando el precio llega hasta aquí, no es capaz de llegar al imbalance, no es capaz de llegar al order block, y luego nuevamente se impulsa hacia arriba. ¿Qué está pasando? Me está dejando un mínimo y debajo de este mínimo, voy a estirar esto, voy a tratar de llevarlo así para que me quede mejor dibujado. ¿Ok? El precio me está generando un mínimo y este mínimo, adivinen qué tiene. Tiene una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de liquidez. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando el precio llegó aquí, empezaron a comprar y a buscar que el precio se fuera hacia arriba, dejando sus stop loss por debajo. Básicamente, haciendo cosas como esta. ¿Listo? Buscando esto. ¿Qué hace el precio para poder reaccionar en una zona real? El precio normalmente, si no ha tomado liquidez, viene, toma la liquidez, vuela estos stop loss, ya esta gente queda por fuera, han perdido dinero, y ahora sí se dirige a la zona donde tenía que llegar, y desde aquí, sí se impulsa de una manera mucho más eficiente. ¿Listo? Vamos a llevar el stop loss hasta acá, hasta el fondo. Vamos a hacer este dibujo más pequeñito. Ahí está, por lo menos 3 a 1. Si no quiere 3 a 1, lo puede hacer 2 a 1 sin ningún problema. Es de gustos. Y aquí, les voy a hacer bien bonito el dibujito. Entonces, ¿cuál es la situación? Que aquí, nosotros vamos a tener, claro, una zona de order block, vamos a tener un imbalance, vamos a tener una liquidez previa, que es posible que sea tomada, y cuando la liquidez previa es tomada, si el precio viene aquí, toma la liquidez que había aquí en este lado, llena el imbalance, y llega a una zona fuerte de órdenes, es muy probable que el precio rebote. Ahí tenemos una mayor probabilidad. Yo quiero que ustedes recuerden que el trading es únicamente aplicar la probabilidad. Nosotros tenemos un modelo de ingreso y tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Algunas veces el modelo se va a dar a perfección y algunas veces, a pesar de que tú cumplas todo esto, vas a tener operaciones que no se te van a dar. Entonces, no trates de buscar absolutamente ganar todas porque ahí es donde muchas personas se equivocan. Tómale un pantallazo aquí para que puedas ver. Y te lo quiero mostrar acá en un ejemplito muy sencillo. Se los había puesto en Instagram en una de las historias, pero pues, ahorita se los estoy colocando acá en video para que ustedes lo puedan ver. Miren lo que sucedió el día de ayer. El día de ayer, y voy a reproducir aquí las barras, estábamos previos a iniciar, esto fue la zona de Londres, estoy en el marco de tiempo de una hora, y aquí puedo ver tal cual lo que yo les estaba mostrando ahora. Tengo un movimiento hacia arriba muy fuerte que es capaz de cerrar por encima de este máximo y muchas personas aquí marcaron esto como un order block. Y está bien, o sea, hasta ahí todo va perfecto. ¿Cuál es la situación? Que, primero que todo, el precio, las personas están buscando comprar aquí. Esto es lo que están buscando hacer la mayoría de personas. y eso es lo que buscan. Muy sencillo. Yo digo, el trading debe ser sencillo, pero tampoco a estos niveles. Miren lo que pasa. El precio viene, llega a la zona de order block y al final termina pasando derecho. ¿Por qué? Muy sencillo. No tenía una zona previa donde tomar liquidez. No tenía un nivel interesante donde tomar liquidez. Entonces, les va a pasar este tipo de cosas. Una y otra y otra vez. Busquen zonas que tengan liquidez. ¿Qué pasaba además en esta situación? Fíjense esto. El precio había tomado liquidez de un máximo. O sea, este era un máximo anterior. El precio vino, tomó la liquidez en esta zona, pasando por encima y regresándose y ya sabemos que el precio se va a mover siempre de los máximos a los mínimos. ¿Cuál era el siguiente mínimo? Si aquí tenemos este máximo, lo voy a marcar aquí con verde, yo me devuelvo en el gráfico y el primer mínimo que me encontraba era este nivel. El segundo era este nivel y el tercero era este nivel. Entonces, los movimientos se deberían de completar. Entonces, ¿Qué pasa? Si el precio viene de tomar liquidez aquí y se viene dirigiendo hacia abajo, pues hombre, si tú colocas un order block aquí, lo más probable es que este order block no sea respetado y el precio siga, mira cómo están aquí los mechazos, hasta los siguientes niveles. Entonces, no toda zona que nosotros marquemos ahí como que es la última vela y pasa eso y pasa lo otro nos va a funcionar. Así hubieras marcado este chiquitín de aquí como la última vela del color contrario, igual te hubieras llevado. Entonces, siempre estén muy pendientes de las zonas. Miren lo que pasa acá. Más adelante, después de que el precio toma la liquidez, toma la liquidez acá arriba, se debe dirigir hacia la liquidez inferior. El precio se lleva a la liquidez inferior, miren lo que sucede. Aquí el precio llega a esta zona y después de esta zona va a tener una pequeña reacción hacia arriba. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente esto ya estaba fuera del horario de Nueva York, son solamente dos, tres horas. Tiene una pequeña reacción y luego el precio sigue y sigue y sigue bajando y sigue bajando y hasta este momento sigue bajando. Entonces, ¿qué pasa? Apenas viene a encontrar liquidez de zonas previas. Ustedes pueden ver aquí hay una zona de liquidez importante, aquí hay otra zona de liquidez importante. Viene dejando todo este movimiento hacia abajo. Entonces, ahora sí hay que esperar confirmaciones después de que tome esta liquidez a ver si el precio puede empezar a subir. Entonces, siempre, por favor, cuando vayan a buscar sus order blocks, traten de esperar a que el precio primero les dé un buen movimiento, que el order block sea previo, ¿sí? Y que tome liquidez antes de llegar a esa zona y eso va a maximizar la probabilidad de que el order block finalmente funcione y tengan una muy buena entrada. Así funciona la cosa. Si ustedes lo ven acá, por ejemplo, miren lo bonito, quiero mostrárselos cuando funciona de esta manera y es así, fíjense. Tenemos un movimiento hacia arriba muy, muy potente, muy, muy potente. El precio, ¿por qué no me borra? Ya. El precio viene, hace una manipulación, es una zona de manipulación, manipula y se va hacia arriba. Entonces, aquí, bueno, esto es de 5 minutos, como ustedes pueden ver, esta es la vela, la vela anterior a todo este movimiento hacia arriba, velas potentes, deja los imbalances, deja los espacios en el gráfico, ¿correcto? Y después de dejar estos espacios en el gráfico, lo que yo busco es hacer una entrada, a mí me gusta entrar antes del imbalance, coloco la posición, le doy un espaciecito de más, busco una nueva zona importante, que son estos mínimos para poder hacer una entrada, 4.26 de relación riesgo-beneficio y el precio empieza a ir. Miren esto, esta es la parte interesante, miren aquí, ¿qué pasó con este nivel? Este nivel es vital, ¿por qué? Porque aquí, miren, esto es una formación de velas, muchas personas compraron aquí, pusieron su stop loss acá abajo, el precio bajó, tomó su stop loss, ahora va a llegar a la zona del order block y tiene mucha más probabilidad de subir. Entonces, estos mínimos que quedan aquí atravesados son los que sirven como liquidez, el precio viene, reacciona justo en el order block y ahí va en una muy buena reacción hacia la zona superior. Hay personas que deciden colocar la entrada también aquí en el order block. Está bien, completamente válido, es mucho más precisa la entrada, pero, pues, también se pueden quedar por fuera. Entonces, siempre aplíquenlo, aquí se los dejo nuevamente, para que ustedes lo puedan trabajar y la invitación es que si ustedes quieren aprender todo esto de una manera simple, muy efectiva, regístrense a nuestros eventos. Normalmente tenemos la semana del trading, que es un entrenamiento completamente gratuito de cuatro sesiones completas, vamos lunes, martes, miércoles, jueves, y tenemos el viernes una sesión de implementación donde yo explico absolutamente todo esto con todos los conceptos. Yo te puedo registrar completamente gratis a la próxima semana del trading. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas registrar y bueno, te veo dentro, comparte este video para que más personas puedan aprender. Un saludito para todos, Andrés Zúñiga de Taktrick. Chao, chao.